Debo ser sincero con ustedes, este es un video que he querido hacer desde hace mucho tiempo y el día de hoy finalmente lo podré materializar. La primera vez que me topé con el universo de Warhammer 40,000 fue en el año 2006, cuando mi hermano y yo fuimos a comprar unos videojuegos en el centro de la ciudad, y encontré uno que marcaría mi vida por siempre. El nombre Warhammer 40,000 Dawn of War. Aún puedo recordar cuando mi hermano lo instaló y posteriormente me dijo que yo lo jugara. Para aquel entonces pensé que los marines espaciales eran soldados robóticos, aunque no pasó mucho tiempo antes de darme cuenta de que tenían sangre y entonces entendí que eran algo más. Debo confesar que me enamoré de todo lo que tenía que ver con el videojuego. Mi ejército principal para aquel entonces eran los que, para mí, parecían los más cool, es decir, los Eldars. Pero mi mayor sorpresa me la llevé jugando la campaña y viendo a los post-humanos astartes, llevando la ira del emperador a los orcos, Eldars y traidores por iguales. Para los que ya se lo imaginan, los cuervos sangrientos son el capítulo protagonista en la saga de videojuegos de Dawn of War, y debo aclarar que tienen una historia bastante interesante. Habiendo dicho, la introducción es momento de que iniciemos. No sin antes decirte que te suscribas, comentes, lo compartas con tus amigos y actives la campanita para estar atento a las nuevas entregas del canal. Sin nada más que decir entonces, comencemos. Los cuervos sangrientos son un capítulo leal al emperador, de orígenes y fundación desconocidos. Los orígenes de este capítulo están envueltos en una pesada bruma de misterio, y se cree que la verdad sobre ellos podría estar envuelta en la oscura época de la herejía de Horus. Este elusivo y críptico capítulo siempre se ha caracterizado por estar en la búsqueda constante de conocimiento y antigua sabiduría. Además, produce una ingente e inusual cantidad de psíquicos de alto rango en sus neófitos justo después del momento de implantar la semilla genética. A pesar de ser reconocidísimos por su valentía en combate y su eficiencia, los cuervos sangrientos también tienen una reputación, casi malsana diría yo, de estar obsesionados con la información y la tecnología. Los hermanos de batalla de este capítulo han demostrado siempre un deseo impertérrito de abrazar tácticas poco ortodoxas y técnicas extremas para asegurar lo que más les obsesiona. Cierto es que la tendencia de confiar tanto en los psíquicos, más alta que en otros capítulos, los ha diferenciado de muchos otros astartes del imperio. De hecho, algunos los ven con malos ojos. Muy bien, dicho el breve resumen, es momento de hablar de la historia de este increíble capítulo, que seguro estará llena de muchas sorpresas para aquellos que no se han leído la historia. Aunque los cuervos sangrientos tienen un amplio historial de servicios al emperador, sus orígenes exactos y sus primeros días de labor para el imperio son oscuros y poco certeros. Ni siquiera los maestros del capítulo o algunos bibliotecarios podrían decir con certeza cuándo el capítulo fue fundado, o de cuál capítulo de la primera fundación descienden. De hecho, los registros se remontan hasta el milenio 37, con vagas referencias de que sirvieron y existieron antes de eso. El problema es que la información antes de eso es clasificada y está bastante oculta. Oculta por muchos entes imperiales y la propia Inquisición. El hecho de que los registros de los cuervos sangrientos y el capítulo estén perdidos, junto con censurados por la Inquisición, es un sospechoso indicativo de que un esfuerzo consciente fue hecho por muchas facciones burocráticas del imperio para eliminar cualquier trazo de ellos. Más sospechoso aún es que registros e información sobre los cuervos sangrientos fue descubierto en mundos aeldari que pertenecen a los arlequines y se encuentran muy profundo en el ojo del terror. Cierto es que es irónico el hecho de que un capítulo que le guste tanto adquirir conocimiento sepa tan poco sobre sí mismo. Continuando entonces, en algún punto de la historia del capítulo, durante los primeros días de las campañas en el sector gótico, sufrieron bajas inmensas en combate contra las fuerzas del caos. Es sabido que en el inicio de la campaña, los putrefactos sirvientes del caos estaban generalmente desorganizados y sin ninguna posibilidad de hacer frente a los cuervos sangrientos. Pero es cierto que, las maquinaciones del caos son malignas e impredecibles, y la impresión que se tenía sobre los traidores probó ser horriblemente falsa. Las fuerzas del culto estaban más organizadas de lo que parecía a simple vista, y el culto atacó a los cuervos sangrientos con mucha ferocidad y odio. Muchos hermanos de batalla cayeron en estas elaboradas emboscadas, y de hecho probaron ser bastante fatales en el joven capítulo. En aquel entonces, tanto el señor del capítulo como el maestro de santidad, cayeron defendiendo la retirada de la primera compañía. Y aquí es donde entra uno de sus personajes más importantes. Con bajas bastante graves, entre las líneas del capítulo y sin nadie que pudiera reemplazarlas, el bibliotecario en jefe, Azaria Vaidia, dio un paso al frente y lideró su capítulo, convirtiéndose en el primero tanto en ser señor del capítulo como el jefe de los bibliotecarios, una tradición que quedaría para la posteridad en los cuervos sangrientos. Azaria era conocido por sus hermanos de batalla como el gran padre o el padre bibliotecario, y usó sus increíbles poderes psíquicos y su tradicional inteligencia para comprender y asimilar las tácticas de sus enemigos. Con tácticas no convencionales y confusas, destruyó las fuentes de suministros del enemigo y posteriormente su ruta de retirada. Después del primer golpe, la campaña en el sector gótico fue corta y extremadamente sangrienta. Al final de la campaña, se descubrió que habían sido los astartes traidores de la legión alfa los que habían organizado todo. Después de aquello, Azaria Vaidia sirvió al capítulo durante muchos siglos y sus grandes hazañas son contados a los nuevos iniciados de los cuervos sangrientos. Influidos en demasía por el maestro bibliotecario, los cuervos sangrientos que le seguirían estudiarían a sus adversarios de cerca antes de lanzar un ataque en puntos clave. Como dato curioso, uno de los aspectos más remarcables de los cuervos sangrientos es la alta concentración de psíquicos que tienen dentro del capítulo. Los cuervos sangrientos poseen más psíquicos que lo común en otros astartes, y la gran mayoría de ellos desarrollan sus habilidades cuando se les implanta la semilla genética. No se sabe si es la naturaleza de la semilla genética, aunque algunos tecno sacerdotes piensan que esta podría tener alguna mancha del caos. Es momento entonces de continuar con la caída de Azaria Kiras. Durante milenios, los cuervos sangrientos han sido identificados por su obsesión en descubrir secretos y su uso de psíquicos como un concepto crucial dentro de sus poderes marciales. Esto ha llevado a la Inquisición a sospechar de los cuervos sangrientos. El capítulo ha demostrado consistentemente un claro deseo de estudiar a sus enemigos antes de eliminarlos. Sin embargo, tal conocimiento puede llevarlos a la corrupción, y en algunos casos, tal sabiduría puede ser irrevocablemente maligna. Este es el caso del recientemente vencido Azaria Kiras. Este, antes de obtener la posición de maestro del capítulo, luchó valientemente en contra del demonio de Norgel Ulcair en el mundo de Aurelia. Cuando el demonio del caos fue vencido, se llegó a pensar que Azaria estaba perdido en la disformidad. Su muerte había sido escrita en los registros del capítulo con honores incluidos. Pero 500 años terranos después, regresó y tomó el mando de la quinta compañía. Cierto es que, su estadía en la disformidad lo había corrompido. Gabriel Angelos, capitán de la tercera compañía, era el único que veía el regreso de Kiras con desconfianza. Con mucha inquietud y suspicacia, Gabriel investigó al maestro del capítulo en cada oportunidad, hasta que, últimamente, lo expuso como herético y un traidor. Sin embargo, la verdad fue descubierta demasiado tarde. Pues cuando Angelos iba a revelar la verdad, un amplio número de astartes ya había sido corrompido y el sisma del capítulo ocurrió. Mientras que, a su vez, una guerra civil estalló por todo el subsector Aurelia. Eventualmente, Kiras declaró abiertamente su lealtad a los dioses del caos y ascendió a la demonicidad. Y aunque fue asesinado, tuvo un gran costo para las fuerzas de Gabriel, que, además de quedar herido de gravedad, perdió muchos hermanos de batalla. Gabriel, posteriormente, fue ascendido a maestro del capítulo. Hablemos, entonces, de algunas de las campañas más importantes de los Cuervos Sangrientos. Todas estas, cabe destacar, ocurrieron en el Milenio 41. La caída de la Fortaleza Negra de Vespa, en el año 500 del Milenio 41. El Capitán Davian Tu, posterior comandante de la Cuarta Compañía, se dio a conocer al asesinar a la Bruja del Caos Morgana. El Incidente de Sairin Durante muchos siglos, los Cuervos Sangrientos usaron el planeta Sairin para reclutar nuevos integrantes del capítulo. El Verde Mundo era una sociedad agraria bastante próspera y de indiscutible lealtad para el Imperio. Incluso los soldados de aquel mundo eran altamente respetados dentro de la Guardia Imperial. El único fallo que se veía en el mundo era el nacimiento de muchos psíquicos y mutantes. Poco tiempo después de haber ascendido a Capitán de la Tercera Compañía, Gabriel Angelos regresó a Sairin en búsqueda de un nuevo contingente de reclutas. Trágicamente, durante el curso de las ceremonias de reclutamiento, Angelos envió un mensaje secreto a la Inquisición. Cierto es que después de esto, dos meses después, para ser exactos, una flota de la Armada Imperial y la Inquisición llegaron al subsector y condenaron el planeta a un Exterminatus. La campaña de Tartarus Esta ocurre durante el juego de Dawn of War. Después de lo sucedido, en Sairin a Gabriel Angelos y su tercera compañía se le envía al mundo civilizado de Tartarus, que ha sido invadido por un gigantesco Wag Orko. Durante el curso de la campaña, los cuervos sangrientos descubrieron la oscura historia del planeta, localizando numerosos sitios donde se realizaban rituales a los dioses del caos. Durante la campaña, la gran mayoría de los civiles que no fueron evacuados se unieron a las fuerzas del caos o fueron masacrados por los orcos. Pero los orcos eran solo una distracción del caos para que los planes de la Legión Alfa pudieran pasar desapercibidos. Además, una fuerza de los Eldars del mundo astronave Beel Tan había venido a sellar un demonio del caos una vez más en un artefacto llamado el Maledictum. Sin embargo, los cuervos sangrientos decimaron a las fuerzas de los Eldars y el avatar de Kain. Las fuerzas del caos estaban lideradas por Sindrimir y Lord Bale. Lo más triste de esta campaña es que Isador Akios, amigo de Gabriel Angelos, fue seducido por los poderes ruinosos y tuvo que ser asesinado en combate singular. Al final, el Maledictum fue destruido por un martillo de energía y el demonio fue liberado. Angelos no pudo darle más vueltas al asunto y escapó del planeta. La Cruzada Oscura De lejos, una de las campañas más increíbles de los cuervos sangrientos. La terrible campaña conocida como la Cruzada Oscura comienza con los cuervos sangrientos descubriendo artefactos de su pasado en los basureros congelados de Bandea del Norte, en el antiguo mundo civilizado de Kronos, un planeta que se encontraba ubicado en la Franja Este, que había sido tomado por el Imperio Tau. Bajo las órdenes del maestro del capítulo, los cuervos sangrientos fueron desplegados para limpiar el mundo de la presencia de los Senos, para que posteriormente el capítulo pudiera explorar las ruinas y saber más de sus orígenes perdidos. Sin embargo, después de que las ondas imperiales descubrieran la existencia de un cañón Hellstorm, un arma de un titán Imperator, el general Lucas Alexander de la Guardia Imperial fue despachado en el lugar y fue nombrado Gobernador Militante, y se le ordenó tomar el planeta de regreso para el Imperio. Dicha orden contradecía directamente las intenciones de los cuervos sangrientos y últimamente ambas facciones imperiales batallaron sangrientamente por sus intereses. Además, había fuerzas presentes del caos al mando de Eliphas el heredero, y un Wag Orko además de los Eldars del evidente Tal Deer, y una fuerza de los Tau. Todo un escenario perfecto para crear una vorágine bélica capaz de devorarlo todo a su paso. Al final, todas las facciones fueron derrotadas a excepción de los guardias imperiales. Lo que aconteció a continuación fue una batalla de proporciones épicas que terminó con los guardias imperiales siendo vencidos por los cuervos sangrientos, y aunque Lucas Alexander murió, Davion II reconoció en él un rival honorable que llevó su misión hasta las últimas consecuencias. Otra de las cosas que quería hablarles muy superficialmente antes de finalizar es que muchas personas, yo incluido, piensan que los cuervos sangrientos son descendientes de los mil hijos de Magnus. Primero lo primero, una publicación en la White Draft en el 2019 sugirió la conexión que tenían estos dos diciendo que son propensos a la brujería y hechicería, por lo que, a lo mejor, el señor de los cuervos sangrientos no era uno de los nueve leales del emperador. Por otro lado, la obsesión de los cuervos sangrientos con el conocimiento y los descubrimientos es casi un espejo con la obsesión que tenían los mil hijos. Además, tienen una masiva cantidad de psíquicos, más que cualquier otro capítulo individual, al igual que los mil hijos en la época de la Gran Cruzada y la herejía de Horus. Por último, las tácticas de estos son muy parecidas a las del culto Corbidae de los mil hijos, que trata básicamente de utilizar psíquicos para ver los planes a futuro del enemigo. ¿Quién sabe? A lo mejor los cuervos sangrientos son descendientes directos de los mil hijos. ¿Qué opinan ustedes? Espero su opinión en la caja de comentarios. Y esto fue todo por los momentos, mis queridos amigos. Si quieren ver más entregas sobre los cuervos sangrientos, no olviden dejarlo escrito en la caja de comentarios. Además, les recuerdo comentar, suscribirse, activar la campanita y estar atentos a las nuevas entregas en el canal. Esto ha sido el Rincón de Marco y nos vemos en la próxima. Chao y espero que pasen buenas noches, buenas tardes o buenos días. Hasta la próxima.